¿Qué es la colibacilosis en la producción de huevos? Es un gusto estar hablando con la gente de Ingormix, tuvimos la oportunidad de presentar un trabajo que hicimos en una granja en Cuernavaca en México, donde tenían problemas de producción por más de dos años, donde cerca del pique de postura aumentaba mucho la mortalidad de las aves, y con baja producción llegaba al máximo de pique de postura de 60%, con desde el normal cerca de 85% para la línea genética que estaban las gallinas, y con una mortalidad muy elevada. Al investigar la causa, por análisis laboratorial, encontramos que el problema era de colibacilosis. La colibacilosis puede ser causa de varias enfermedades o secundaria a varias enfermedades, entonces buscamos a principio tratar y solucionar el problema para que pudiera obtener un resultado de producción de huevos mejor, y también con una mortalidad cerca de lo que se recomienda a la línea genética. Bueno, si llegaron a aplicar biopromotor, cuéntanos de qué manera, qué características tiene este biopromotor. La propuesta que hicimos al cliente fue el uso de un biopromotor vía agua de bebida, que es el Gamaxini con el que trabajamos, y que modula la respuesta inata, reduce la inflamación intestinal y mejora las uniones interseciales, las tight junctions. Entonces, este usamos vía agua de bebida con dos aplicaciones, ya antes del histórico del problema, y también sumado a eso, pusimos ácidos orgánicos con pared de levadura en alimento. Con eso, nos gustaría acercar para que tanto vía agua de bebida, cuanto en alimento, las aves estuvieran protegidas contra desafíos bacterianos, en este caso de gran negativa. A la hora de aplicarla, decías, hablabas de dos aplicaciones y con el agregado de ácidos orgánicos, por ejemplo, bueno, ¿hay alguna consideración a tener en cuenta cuando uno lo aplica en el agua de bebida? Bien, como el biopromotor vía agua de bebida es inactivado, no hay cuidado ninguno que hacerlo, o sea, no hay una preocupación con cloro o con la calidad del agua. Entonces, es bien sencillo de hacerlo, apenas hacer el cálculo de acuerdo con el número de aves de la caseta. Y los ácidos orgánicos con pared de levadura en alimento es agregado ya al propio alimento. Entonces, son aditivos puestos de una manera fácil y que sí se ven los resultados en campo. Recordanos, bueno, cuál es la solución que plantea Betanco, un poco lo mencionaste al principio, ¿no? Así es, la solución que planteamos en este caso fue el uso de Gamaxine vía agua de bebida con Unio Almoaz vía alimento. Carlos, felicitaciones y muchas gracias. Está bien, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.